Después de aquella cima, estamos intentando bajar la montaña, rapeleando. ¿Llevamos cuántos tiros? Este es el cuarto. Este es el cuarto tiro de 60 metros cada tiro. O sea, 240 metros es lo que hemos tenido que rapelear. Aquí Robert, ya acercándonos al campamento base. Aquí faltan como 4 horas. Bueno, acercándonos aún así. Aquí falta un último tiro del Sensei. Esperemos al cien teniente. Esas dietas están impresionantes. Hay una vista alrededor. Esas dietas. Que hemos tenido que superar. De alguna manera u otra. Bueno. Hay unas fotos donde ya la peleamos.